Hay dos moratorias vigentes, la de la ley 27.705 que vence en marzo de 2025 y la de la moratoria de la ley 24.476 que no tiene vencimiento. La diferencia entre las moratorias es hasta qué periodo uno puede incluir para regularizar periodos y poder jubilarse. La ley 27.705 uno puede incluir periodos hasta 2008, si es jubilable, si ya tiene la edad para jubilarse, si no tiene la edad hay que aprovechar mujeres hasta 10 años antes de la edad jubilatoria que hoy sigue siendo 60 y hombres con hasta 10 años menos que la edad jubilatoria que hoy sigue siendo 65, tienen la posibilidad de regularizar periodos con esa moratoria hasta marzo de 2012. La ley 24.476 es más acotada, solamente permite regularizar periodos hasta septiembre del 93. Pero la pregunta concreta es, las dos moratorias que aquel que haya hecho su trámite jubilatorio y esté pagando con descuento de su recibo jubilatorio aumentan siempre en el mismo valor que aumenta la jubilación. Cada mes de la 27.705, cada mes que uno pague, no cada cuota, cuestan unos 22.000 pesos, entonces depende del tiempo que uno debe incluir, la cantidad de años que debe incluir, el valor de la cuota que va a pagar y en base a eso todos los meses aumenta con la movilidad jubilatoria. Una mujer que hoy cumple 60, nació en el 64. Si no tiene aportes, cumplió los 18 años en el año 82, puede incluir del 82 al 2008, son 26 años. Tiene que tener como mínimo 4 años de aportes o incluir hijos para el tiempo que te reconocen como tareas de cuidado. Pero no es tan así que hoy alguien sin aportes, sin nada, una mujer pudiera jubilarse con la 27.705. Algo hay que tener.